en el mundo educativo y los recortes de un gobierno que no se detiene que no se detiene en el recorte en el recorte de todo lo que tiene que ver con la educación y por supuesto ustedes se acuerdan de lo que fue una de las primeras de la primera movilización que realmente le pegó al gobierno que fue la movilización universitaria parecía que las cosas se iban acomodando, bueno todo indica que no se acomodaron tanto efectivamente, varias cosas para decir desde el frente sindical de universidades nacionales se resolvió convocar a un plan de lucha de 72 horas que va a incluir paros, actividades de visibilización y otras actividades obviamente los días 12, 13 y 14 de agosto en disconformidad con la crisis salarial que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras de las universidades públicas hoy pasé por el hospital de clínicas, hay un cartel gigante que dice sin sueldos dignos no hay uva porque recordemos que la uva tuvo como un trato preferencial en relación con otras universidades, bueno no han cumplido ni con la uva por lo que la misma uva dice fue un momento para salir del pozo bueno es por eso que tenemos en comunicación al secretario adjunto de FATUN FATUN es la federación de trabajadores no docentes y su secretario adjunto de Jorge Anro Jorge buenas tardes, Fernando Borrón y los saluda, gracias gracias por atendernos que tal Fernando, mucho gusto un gusto y un agresivante parte mía la posibilidad de hablar con ustedes a ver, como nos puede contar cual es la situación de las universidades al día de hoy las universidades nacionales por qué este paro de 24 horas para el 12 de agosto mira, ustedes lo explicaron bien yo te hago un breve resumen como ustedes saben este gobierno desde que asumió empezó a desfinanciar las universidades públicas de todo el país congelando el presupuesto a enero del 2023 o sea, el presupuesto de inicio del año 2024 fue el mismo presupuesto de enero del 2023 con una inflación interanual de 270% esto provocó todo el conflicto que venimos de enero, febrero que se invocó en la gran marcha del 23 de abril que fue una marcha histórica donde más de un millón de personas salieron a la calle de defender la universidad pública acá en la capital federal y también en varias provincias argentinas en ese momento surgió una respuesta que era darle a las universidades primero, como bien decían ustedes, fue a la UBA pero a la semana fue a todo el resto del sistema universitario darle la actualización del presupuesto del año pasado a este año simplemente el 270% de aumento que era igualarlo con la inflación esto no implicó un aumento del presupuesto sino simplemente darle lo que correspondía que le tenían que haber dado desde el principio del año y se lo dieron recién a partir del mes de mayo del corriente año ahora, el presupuesto de funcionamiento de las universidades es el 10% del presupuesto general el 90% son salarios docentes y no docentes y también hay programas especiales como el programa de ciencia y tecnología el programa de extensión universitaria las becas estudiantiles las obras de la universidad que están totalmente paralizadas desde la misma situación que están los salarios esto se intentó después de ese primer aumento o actualización del presupuesto del funcionamiento avanzar sobre el resto de los rubros no se consiguió ninguna respuesta nosotros en los salarios tuvimos infinidad de reuniones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo terminamos una reunión con la Ministra de Capital Humano Peto Velo en la cual vino una reunión con todo el frente del gremio o sea, el gremio docente y el gremio no docente no dijo que entendía el reclamo que estaba de acuerdo que le diéramos una semana y que le iba a entrar una propuesta para dar una respuesta concreta pasó la semana pasaron 10 días, 15 días ya hoy por hoy pasaron dos meses y medio y no nos volvieron a llamar no volvimos a tener una reunión nos actualizan mes por mes el salario pero no en una reunión paritaria sino que ellos por decreto deciden una suma y esa suma la comunican a las universidades pero están siempre por debajo de lo que es la inflación del mes anterior por lo tanto el desfasaje salarial cada vez mayor hoy por hoy, a junio de este año tenemos un desfasaje superior al 50% del salario real del salario real que teníamos al principio del año más de un 50% para darte una idea durante el gobierno de Macri que no nos trató muy bien en el sistema educativo en el sistema universitario en el salario de los trabajadores en los cuatro años de Macri tuvimos un retroceso salarial del 25% con este gobierno en seis meses tenemos un retraso salarial de más del 50% o sea realmente una aberración o sea en cuatro años el 25% y en seis meses el 50% el 50% exactamente y con Macri obviamente no fue un gobierno que nos beneficiara por lo tanto, imaginarse el desastre salarial único en la historia de los 40 años de democracia nunca tuvimos tan mal hoy tenemos muchos compañeros docentes y no docentes por el bajo nivel de la pobreza lo cual nunca pasó en un trabajador registrado y estamos mal y bueno, ni siquiera encontramos canal de diálogo entonces esto obligó que después del receso salgamos a continuar el plan de lucha con estas jornadas que bien explicaron en principio tres días la semana que viene 12, 13 y 14 el 12 un paro general que van a estar las universidades cerradas y no se van a iniciar las clases después dos jornadas de protesta visibilización y en algunas universidades va a continuar el paro y la otra semana día 20 y 21 un paro de 48 horas también en todas las universidades nacionales Jorge esperando algún tipo de respuesta Jorge, ¿qué tal? Marco Cittadini ¿qué tal? decía, describía Fernando en el comienzo que la marcha universitaria parece ser la más multitudinaria de hecho una de las más multitudinaria que hemos visto alguna vez pero además que le pegó al gobierno en algún lugar por su base de votantes vaya uno a saber por qué pero la verdad es que fue algo con lo que el gobierno acusó recibo evidentemente de cualquier modo no cambió nada por lo que usted estaba describiendo ¿piensan además de estas medidas de fuerza que estaban contando en tratar de repetir algo parecido a aquello? ¿se puede? digo, sé que no es fácil movilizar de esa manera Sí, sí nosotros la marcha la organizamos al frente de gremios yo fui uno de los que armamos toda la estrategia y la movida para conseguir que toda la comunidad universitaria se sume y instalar el tema en la sociedad y que la mayoría del pueblo argentino nos acompañara en las calles estamos exactamente en el mismo camino después de estas dos semanas que estamos con este plan de lucha el día 30 de agosto el consejo de rectores, el CIN hace su sesión plenaria en la Universidad de La Pampa y ahí vamos a participar junto con el movimiento estudiantil con la FUA con los distintos sectores estudiantiles todos los rectores y los gremios docentes y los docentes para en ese plenario fijar una fecha para otra gran marcha universitaria federal para volver a darle un golpe fuerte al gobierno como se le dio que lo recibió y lo sintió yo creo que hoy el gobierno está un poco más débil que lo que estaba en ese momento por lo tanto un golpe similar creo que va a ser más contundente que la otra vez Jorge si es cierto que no tuvimos respuesta perdón, una cosita si no tuvimos respuesta en ese momento en la totalidad hubo una pequeña respuesta que fue lo que tuvo que ver con el funcionamiento y ellos que en ese momento decían que la universidad era un antro donde se bajaba ideología donde no se hacían auditorías donde estaba todo mal tuvieron que dar las respuestas y se quedaron con ese discurso se los metieron a bajo de eso bien bueno, hoy vamos a salir de vuelta a hacer lo mismo bien Jorge, gracias por esta comunicación y a disposición muchísimas gracias a ustedes es fundamental que los medios que realmente nos escuchan difundan esto en el pueblo porque nosotros lo que estamos haciendo es tratando de defender la universidad pública que la universidad del pueblo argentino gracias Jorge Anro secretario adjunto de la Federación de Trabajadores No Docentes Fernando Borroni en las tardes de Radio 10 Radio 10